El sismo en Argentina, un movimiento de 5.9 grados de magnitud sacudió hoy la provincia de Salta. Hasta el momento se reporta una víctima fatal, 5 heridos leves y varias viviendas afectadas. El movimiento telúrico que tuvo como epicentro la localidad de El Galpón deja hasta el momento una persona muerta y 5 heridos leves. La víctima fatal fue una anciana de 94 años que falleció cuando su casa se derrumbó. Según las autoridades, el sismo que duró 10 segundos ocasionó el colapso de varias viviendas que ya se encontraban deterioradas.